Temple y sangre fría tuvo el chofer de una aplicación, quien fue víctima de un violento asalto en la zona sur de Santiago. Para poder mantener la situación bajo control, lo que hizo fue que conversó tranquilamente con su agresor hasta que pudo pedir ayuda en un recinto militar. Todo quedó además grabado en video. Pablo Tapia tiene el informe. Bajo amenaza de ser baleado, así comenzaba el trayecto de este conductor. ¿De qué manera? No te bajís, si no, yo debo agarrar tu puerta. Tengo plata, tengo todo. ¿Cuánto tenís? Ando con 20, hermano. Eran cerca de las 7 de la mañana y el chofer intentaba controlar al sujeto conversando. ¿Tienes GPS? ¿Qué cosa? El teléfono. El auto tiene la boneta. El auto tiene, mira, se le ha dicho, tiene hasta cámara. ¿Qué hacíamos? Te paso plata si querés, hermano. ¿Y el teléfono? Bueno, y el teléfono, si yo trajo con Didi, pues bueno. El recorrido habría comenzado cerca del paradero 25 de la Gran Avenida. El vehículo iba en dirección a la comuna del Bosque. La actitud del conductor es notable. Mantuvo al asaltante bajo control, pese a lo riesgoso de la situación. El elemento sorpresa lo invirtió. Mira la pistola que anda. Sí, es legal. El auto me lo pasaron ayer, hermano. Es legal. Ya, pero dime la boneta, ¿con cuánto ha hablado tanto ahí? Con 20 lugares. Así pasaron los minutos. Mientras el ladrón revisaba la billetera, el conductor aceleró hasta la Escuela de Especialidades de la FACHE. No, me tiré pa' allá, no hay que estar largo y que está, güey. Me quedé saltando, me están saltando, me están saltando aquí. Mira, 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 me estoy saltando. Ese abrir y cerrar de puerta se dio la impresión de un nulo actuar por parte de las fuerzas militares ante un hecho de flagrancia como el que ocurría, lo que fue duramente cuestionado en redes sociales. Sin embargo, la institución aseguró que... El personal de guardia instó en una primera instancia a la persona armada a que depusiera su acción logrando que lanzara el arma hacia el interior de la base, para luego combinar a ambos individuos a permanecer en el lugar, dando aviso de esa situación al plan cuadrante y tenencia del Bosque de Carabineros de Chile, quienes a los pocos minutos se constituyeron en el sector. El destino del ladrón finalmente fueron los tribunales. En prisión preventiva quedó el imputado, de 21 años de edad, que la mañana de este domingo fue detenido por el delito de robo con intimación a un taxista. A través de un comunicado, Didi descartó que este viaje se haya realizado a través de su plataforma, pero sí reconoció al conductor como parte de la aplicación. Afirman que el pasajero abordó el taxi de forma independiente. Entre sus colegas, la reacción del trabajador fue destacada. ¿Apto corazón y valenciado? Yo no lo haría. Es muy arriesgada porque se puede producir un hecho más complicado. Donde si hay acuerdo pleno es que deben lidiar con este tipo de hechos habitualmente y no siempre, con la suerte que corrió, está besado conductor.